¡Hey! ¿Qué pasa chavales? En el vídeo de hoy os voy a enseñar una configuración que debéis tener ahora mismo en vuestro PC si queréis mejorar el tiempo de respuesta de vuestro teclado Este se podría decir que es uno de los trucos de TikTok que aparecen y que claro, luego tú te quedas pensando en si funcionan o no Entonces yo lo que he hecho es intentar hacer esta configuración y aparte de eso, digo, voy a probarla ya que estoy Y la verdad que os recomiendo bastante que hagáis esto porque os va a ayudar bastante al menos a mí me ha ayudado y se nota el cambio Así que lo bueno de esto es que no hay que escalarse en nada Es muy muy sencillo de hacer y no os va a tomar mucho tiempo Pero antes de nada también recordaros de que estoy dando un superpack de optimización que está muy muy completo en el que se lo voy a estar enviando a la gente que use mi código para hacerlo en la tienda y se compre algo y que me envíe un vídeo por Discord que se haga sub de Twitch con Twitch Prime si lo tiene disponible o si se hace miembro al canal de YouTube Cualquiera de estas tres opciones son válidas y os estaré enviando el superpack de optimización que ya mucha gente lo ha recibido Así que todo es perfecto en ese sentido Ya sabéis que podéis uniros a mi Discord que lo tenéis en la descripción del vídeo en donde podéis hablar conmigo y demás preguntar vuestras dudas y descargar las cosas de otros vídeos Así que no me arroyo más ya sabéis que se hace muchísimo si le hais apoyo a este vídeo y quiero que me dejéis en los comentarios a cuántos FPS jugáis vosotros ahora mismo Así que no me arroyo más y empecemos Vale, ahora mismo estamos en el escritorio y esto es muy muy fácil de hacer como ya he dicho anteriormente Vale, vais a tener que meteros aquí y poner teclado Vale, os van a salir unas cuantas opciones pero la que tenéis que dar a la que le tenéis que dar es esta de aquí que es la de donde pone el teclado esta de aquí arriba no Vale, os va a salir esto de aquí y por así decirlo estas son las propiedades del teclado que nos viene por defecto con Windows Entonces esto seguramente a muchos de vosotros os vendrá de esta manera creo que os vendrá algo así o bueno, esto depende pero bueno, más o menos os debería venir así que esta es, como dice aquí la velocidad de repetición que es cuando nosotros presionamos una tecla que sería así Entonces lo tenemos así por defecto más o menos no me acuerdo pero creo que debe estar más o menos así y lo único que tenéis que hacer será ponerlo a la derecha del todo si la de arriba tampoco la tenéis así pues lo ponéis así como lo tengo yo la misma y esto de aquí no lo tenéis que cambiar luego de esto lo vais a aplicar a lo mejor se tarda un poquillo en hacer los ajustes dependiendo de cada PC y luego de esto recomiendo bastante que vayáis aquí al apartado de re del iniciar vuestro PC para que los cambios surjan y así lo notéis yo en mi caso como ya os he dicho es un... vi un vídeo en TikTok lo he puesto a prueba lo he testeado y desde mi punto de vista sí funciona y por eso lo traigo al canal entonces quiero que hagáis esto luego de esto cuando reiniciéis el PC y lo probéis dejadme en los comentarios si habéis notado una diferencia porque yo al menos sí lo he notado y creo yo que a muchos de vosotros os va a ayudar en el caso de que a lo mejor no tengáis un teclado muy bueno entonces esto es un tutorial muy muy sencillo pero bueno ya me lo comentáis todo por ahí abajo esto es un tutorial un poquito breve pero bueno creo que yo que merece mucho la pena hacer un vídeo acerca de esto y ya que estáis pues me dejáis vuestras opiniones así que si os ha funcionado se agradece muchísimo si os suscribís que ya queda muy poco para los 10k de subs que ya sabéis que se agradece muchísimo así que gracias por ver el vídeo chavales un saludo y hasta la próxima adiós chavales chavales chavales